Vaca, cuida por la culebra, te muerde los pies, ahí, si me muerde los pies, te lo cuento yo bailar. ¿Qué pasó, mis queridos? Elefantes rosas del delirium estrenen. Disculpen mi salvo inconveniente de estas fechas decembrinas, pero yo le doy fuerte a Guadalupe. Al maratón Guadalupe Reyes, no se han pensado, culeros, pues ya ven que se va este año 2017 embriagados de alegría y esperanzados de que todos sus sueños exóticos, metas y propósitos se hayan cumplido y que les haya alcanzado el aguilargo, aguinaldo, para pagar sus pendientes en deudas. Este año, la verdad, fue muy álgido, muy impertinente, caótico, desesperante, dramatúrgico, pero pese a la crisis actual que azota a nuestro país, yo, el culebrón o el culebrayan, como me conocen en Cana Sin City, duermo como un bebé. En serio, como un bebé duermo. Me despierto cada tres horas llorando. También muchos políticos grilleriles andan con la cabeza baja y tristones, porque el gordo panzón ese, o sea Santa Claus, no les trajo candidaturas, ni para una bolsa de carbón les alcanzó, pero seguramente no se portaron bien durante todo el año, por andarse promocionándose por todos lados, en vez de ponerse a chambear, no les va a tocar ni un huesito para las elecciones del próximo año. Bueno, sí, el 2018 viene duro, duro contra el muro de Trump, chistecito, no es cierto, es que habrá elecciones, y los candidatos seguramente nos prometerán pura vergüenza política, ya saben, se tirarán heces fecales en las guerras sucias, pero ustedes tranquilos, ciudadanos, tranquilos, porque muy pocos saldrán perjudicados en las elecciones del próximo año. Calmados, tranquilos, serenos, solo seis personas saldrán afectadas en el proceso electoral. Neta, solo seis, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, perdón, perdón, ando en pedregales de tanlún buscando posada. Bueno, yo parto sin dolor, y les digo, si yo fuera candidato a gobernador en 2018, propondría salario mínimo para el próximo gobernador, neta, no es broma, salario mínimo, mínimo para comprarme un Ferrari y una casita en Miami, se los digo yo, el culebrón.